Aquí vamos escuchando esas voces, ¿vale? Como he dicho, de esas que hizo Fremia Por cierto, cada vez que morimos ¿Veis el brazo negro? Cada vez que morimos La oscuridad se va apoderando de nosotros Hasta un punto en el que morimos del todo Si morimos del todo tenemos que empezar el juego de nuevo, ¿vale? Ahora llevo tres muertes y por eso llevo el brazo así Pero tengo que decir que una muerte más y me consume todo el brazo Y a lo mejor dos o tres muertes más y... Empezamos de nuevo, ¿vale? Ela se haces algo. ¿Qué pasa? Senna, imagina una espada que puede matar los dientes ¿Dónde? Su nombre es Gramr Era fundada por el dios de todos los norteños, Odin Y fue hermoso a Sigmund, un gran guerrero Necesito esta espada. Es importante Como usa la cuarta pared, eh Cuando el personaje nos mira a nosotros directamente Detrás de la cámara, ¿sabes? Detrás de la pantalla Vale, aquí si intento cogerlo No voy a poder hacerlo, ¿vale? Me va a hacer daño, de hecho Necesitamos buscar los fragmentos Que están divididos en estos pequeños portales azules Que se han generado, ¿veis? Era por aquí, era por aquí, vale En cada uno de ellos, pues habrá un fragmento de esa espada Porque aunque nosotros veamos ahí esa espada Físicamente realmente no existe, es una ilusión, ¿vale? Sí, 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 sí O sea, es un fragmento de la espada Y traer la victoria a su portero Pero los gafos gafos, los hermos Sería la muerte de un hombre Cada vez que se fue grabado Y... Sería la muerte del rey Cada vez que... Tirfing Cada vez que esta espada se usara Moriría un hombre y un rey O sea, un hombre y su rey ¿Qué locura no? ¡Hostias! El juego gráficamente es una pasada, tío Siempre lo digo, ¿eh? Me parece una locura, tío Y además es lo que he dicho Un juego tan oscuro Que sepa utilizar esa oscuridad Para hacerlo bello, ¿sabes? Vale, esto nos dan historietas ¿Lo he visto? Ah, tengo que esperar a que se salga esto Vale Me voy a quedar aquí parado Para que termine la historia, ¿vale? La hermosa, Tirfin Vale Bueno, pues eso parece realmente un monstruo, ¿vale? Y supongo que al final lo será, sinceramente Vale, pues entonces por la derecha Hemos ido por la izquierda Y era ese pequeño easter egg ¿Vale? Que nos cuenta un poco de la historia de... De hecho, la primera vez que lo hicimos Nos contó la historia de... De cómo se creó Odín, ¿sabes? O quién era el padre de Odín Cómo se creó, etc Vale, pues tenemos que subir aquí arriba Que están ahí unos... Creo que son unas manos ahí colgadas Creo que sí Y bueno, hay un poquito de todo Hay una macedonia ahí de huesos y todo Oh, mamá Mira No entres Entra Lleva la antorcha Joder, macho He dicho que no era de miedo Pero vaya, me he cagado un poco, ¿eh? Dillian es su marido, ¿vale? Para la gente que sale perdido y tal Su marido muerto Vale, aquí no puede hacer nada, ¿verdad? Vale, pues tenemos que seguir por este lado que he visto, ¿no? De hecho, aquí... Uy, aquí hay algo raro Vale, esto simplemente es para ver Para guiar el camino, supongo Vale, por aquí no podremos ir Eh, aquí hay algo Aquí creo que vamos a tener que hacer algo No hay ningún camino más, ¿verdad? Hemos venido por aquí Sí, vale, hemos llegado por aquí Sí, vale, hemos llegado por aquí Vale, aquí tendremos que hacer algún tipo de acertijo Porque si os doy cuenta En los postes Estos de madera Coño, si eso está ahí en aire Ojalá es ¿What? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo levantar esto o algo? No No puedo hacer nada aquí No puedo correr más rápido, ¿vale? De hecho, va a esta velocidad ya está Estoy mirando así a lo lejos Pero nada, ni nada Qué extraño ¿Y aquí qué tenemos que hacer entonces? Eh, claro Otro camino por aquí Vale, vale Vale, esto es para ir señalizando el camino Perfecto, me gusta, me gusta Que no me asustes Vale, la historieta Hostia, da un poco de mal rollo, te digo Mira, eso le pasó a Juana de Arco también Eso hizo Juana de Arco No, 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 no... No, no lo lejos No se arco No, no, no No, 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 no Hay muchas montañas, y todas ellas tienen flames espirituales que se acercan sobre ellas Ella llega a la monta de su padre, después de pasar por estos espacios espirituales, como si fueran amigas Las flames que he pasado por ellas eran reales en su lugar, abajo en el norte de la Tierra Si vas hacia allá, nadie puede te salvar Es que ahora tenemos historia ¿Qué? ¿Se acaba de encenderse al mismo tiempo? ¿O es cosa mía? ¿Sí, verdad? Diría que sí, que se ha encendido al mismo tiempo que yo lo he encendido A ver Porque estábamos locos Tengo que decir que esto es un pedazo de laberinto que te cagas Y desde fuera parecía una caseta O sea, un dos por dos, en plan ahí tranquilamente Esto es laberíntico y diría que es bastante... Sí, es como una especie de laberinto Míralo ¿Ves? O sea, ¿ves? Ah, sí, encenderé y se encende aquel Sí, sí, es una rayada este sitio Esa locura nuestra es guapa Voy a ir por la oscuridad, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero voy a ir exactamente por la oscuridad Por el lado contrario al que se ilumine A ver Madre mía, tú, qué locura este sitio No puedo correr más rápido, ¿no? Vale, nos estamos acercando, os digo, ¿eh? A ver si escucha más fuerte Vale, este sitio es diferente Qué miedo, tío Me está dando bastante miedo, eh, también te digo Ya no suena como la de Dillian Vale, me está dando un poco de yuju, eh, la verdad A ganarte Dice, esa voz no es Dillian Al principio pensaba ella que sí De hecho era la de Dillian, pero ahora Hostia, ¿veis todo como se empieza a hacer una ilusión? Todo súper extraño, tío Y esto parece lo mismo Hay algo diferente Busca pistas ¡Hostias! Vale, esta y la de izquierda son rojas Esta es verde El escudo me refiero, ¿vale? Lo único diferente que he visto Madre mía Madre mía, qué locura de sitio, tú Estoy todo perdido, ¿eh? También te digo Han hecho que busque pistas Madre mía, ¿cómo coño han hecho esto? Tío, los creadores Estoy todo perdido Vale, vamos a llegar a este sitio Y a raíz de aquí Tenemos que hacerlo En plan, siguiéndolo Según parece Vale, esto es como el inicio Vale, todo esto Vale, sí, se escucha de fondo Sí, es por aquí No, no, dice, vamos Que si no te llegas a dar cuenta de la voz Me quedé aquí un rato Pues seguiría por lo que llevaba haciendo 20 minutos aquí Dando vueltas Vale Vale Vale, escucho los dos sitios ahora, tío Eh, lo escucho los dos sitios, tío No puede ser Diría que es más derecha que izquierda Tratamos de sexy Vale, coño Me cago en la madre que me parió Hostias Uy, da menos mal Vaya puta soplada de mente Que me acaban de hacer aquí Ah, mira Se me han quitado las marcas Se me han quitado Toda la pintura Y todo que tenía Es la oscuridad Está hablando con su padre, ¿vale? Qué gráfico, tío When they see the rot Growing inside you No They will turn their back on you The gods can only fix you Through my hand You're going nowhere No You will not defy the You can't escape the darkness Your curse will make everyone suffer You will have blood on your hands Pelea Ah, pues no Vale, pues el primer Esto no ha pasado últimamente nada Aparte de que he estado 20 minutos ahí Perdiendo tiempo Por tal cual He estado 20 minutos perdiendo tiempo Hasta que he visto Tal cual He tenido que parar, ¿vale? Para ver un puto vídeo A ver si era así Vale, ¿cómo cojones? Baja y bajado ¿Por qué no puedo ir? Sí, ¿para qué sí? Vale, por aquí Vale Vamos a ver La verdad es que estos son más mentales Que otra cosa, ¿eh? Al menos ese primero Ha sido muy mental sobre todo Y escuchar voces, voces O sea, y tener un oído Vamos Que te cagas Empieza a temblar Me manda a tope A ver ¿Qué es lo que sucede? I want to tell you a story About a god of the Northmen Called Baldur The second son of Odin He was beautiful Good and wise Baldur He was fair of feature He spoke fair words He gave fair judgments Light shone from him Only good things Were told of him Yet he was the first Of the gods To die Vaya El más bueno Justo Y el primero en morir ¡Hostias! Vale Tenemos que seguir Esa pequeña silueta Extraña Fantasma Cosita Ente de ahí Vale, la verdad Vale Esto se puede bajar Por lo que veo Lo hacemos Por si acaso ¿Lul? No hay puente, tú Como tiemblo del mando ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Es lo mismo Es una otra A ver si Es lo mismo Pero diferente Se da cuenta Que fuerte Esto es para volver A original A ver Vamos a ir aquí Que fuerte En serio Este juego Te violete la mente Te lo digo Vale Aquí hay esta puerta La tengo que encontrar O sea Vale Tenemos que buscar Esta runa Vale Vamos a ir por aquí A ver si encontramos Esta runita Esperaremos a Que nos aparezcan Los símbolos Vale Esto no se puede abrir No Parece que la espada Solo la saca Cuando está en peligro ¿Puedo bajar por aquí? Si A ver A ver si nos aparecen Por aquí los símbolos Vale Ya que tenemos Esa pista Del tema símbolos Que solo aparecen Cuando Bueno Cuando estamos cerca Del objetivo Pues le damos Vale Esto vamos a tener Que abrirlo Para después Así que Es importante Vale De momento No aparecen Los símbolos Vamos a ir ahora Para la izquierda Vale A ver si acaso ¿Cómo era el símbolo Todo esto? ¿Puede ser aquello? No No creo A ver ¿Cómo era? Voy a ir Para allá No No aparece Vale Vamos por la izquierda Vamos a buscar Ese símbolo Esta puerta Parece que se abre Eso es una historia Ahora lo haré Ah Pues tampoco se abre Vale Vale A ver A ver Me tengo que poner aquí Para que se escuche Ni armas ni madera Le harán daño Igual están las banderas Vamos a probar Las banderitas No Es que de hecho Cuando estamos cerca De conseguirlo O de ver este símbolo Vale Nos aparecen muchos símbolos Del estilo Vale Y creo que no están En este mundo Sino que están en el otro Si os digo la verdad Es decir En la ultra realidad O sea Vamos a meternos dentro De esa máscara Y a ver si nos deja Descubrirlo Porque si nos han puesto Este doble cambio De realidad Es por algo ¿Sabes? No es por nada De hecho Hemos venido para acá Y hemos abierto Sin más ¿Sabes? Vale El símbolo Sigue siendo exactamente el mismo Ahora esto Está abierto ¿Qué es este? Este tan Extraño ¿Sabes? Joder A ver si lo encontramos Por aquí o algo Yo juraría Que está por aquí Mira la laza abierta ¿Ves? Ahora que me refiero De hecho Aquí hay otra Tú Lo malo que me parió Mira está ahí Tenemos que entrar ahí dentro ¿Vale? Pero eso Vale Eso es fácil Entre comillas Ah vale Esto hace que desaparezca El árbol de aquí Sí Sí Dice que está en la otra A realidad Ah mira ¿Veis? Para aquí está Está por aquí Está por aquí Esa que ha hecho Pero he dado la vuelta ¿Eh? Espérate Voy a escuchar Mira Va a ser la luz Reflejada sobre esto ¿Verdad? Sí Míralo Creo que sí Vale Es esto Pero me tengo que subir Aquí arriba Sí Qué chulo Vale Digo es eso Pero he dado la vuelta Me tengo que subir Aquí arriba O ir arriba Seguramente ¿Ves? Es eso Me tengo que subir Aquí arriba Me parece Ah pues no ¿Es aquí? Es la luz ¿Qué? Igual estoy flipando Pero yo diría que es eso ¿No? Me tengo que acercar No ¿Qué es eso tío? No es eso tío O sea es eso Pero está al revés Por tanto es la luz Vaya En principio Es aquí por cojones A ver Ah amigo Míralo Vale No es que tiene que ser Exacto tío Es demasiado preciso Está en el mundo oscuro Estamos en el mundo Bonito Tenemos que ir al otro Pateamos a ver esto Mientras volvemos Mientras volvemos Hijo de perra Vaya por Dios Que fuerte El puto Loki El Loki es un puto hijo De perrilla Vale pues tenemos que Fíjate Ahora justo nos ha puesto Hasta aquí Vale tenemos que volver Ahora atrás Porque esa puerta Ya se ha abierto ¿Vale? Hostia como timbra El mando Tengo en serio Mira como timbra Bueno en la siguiente Bueno en la siguiente Lo pongo Veré como timbra El mando A ver si lo escucho Mira vale Aquí no puedo hacer Nada de momento ¿Verdad? No tengo que ir al mundo De... A ver o si A ver Vale ¿Puedo abrirlo? Sí Vale Vale Tengo que llegar ahí arriba Voy a llegar Mira 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es como una realidad Extraña Mira Mira Que fuerte O sea Te... O sea Te pones a pensar Esto Obviamente Actualmente es imposible ¿Vale? Bueno en unos años Con ciertas cosas Pues podría llegar A ser Pero ahora mismo No no Es una fumada Que te cagas Tío O sea Es que he visto La escalera Digo Es una escalera Pero está como La dimensión rota ¿Sabes? Vale Va por allí Ya pasa la puerta Vale Vale Tengo que encontrar Tienes símbolos Tienes símbolos Vale 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 Vamos a explorar por aquí Ahora vemos Mira Tiene que maldú Tengo que �á Hay un amor Hema Pero la shadow Tiene quebrada , ninguna No Si Tiene quebrada Tiene quebrada Tiene quebrada A ver, si desde aquí vemos algo Vale, aquí es otra realidad, ¿vale? Gracias Espérate, voy a ir primero por aquí A ver si veo... Ah, no, es que aquí está roto, claro Ahí no puedo hacer nada Vale, a ver si puedo abrir Aunque sea esta puerta Veis, aquí el puente este no existe Está roto Ah, se puede abrir, menos mal Menos mal que lo he hecho aquí Vale, aquí está el símbolo Símbolo de la... Madre mía Vale, lo he visto, lo he visto ya Es esto, esto aquí es, mira Sí Vale Vale, por aquí he completado en principio Vamos a abrir esta puerta Que de hecho se podría abrir No, se tiene que abrir desde el otro lado, vale ¿Cómo se pasa al otro lado? Cambiando de realidad De hecho, voy a poner ahora el mando encima de esto A ver si se escuchó, ¿vale? A ver si lo podéis apreciar Es que vibra una jartada, tío Hacía mil años que no jugaba un mando O sea, que no probaba O jugaba con un mando Mira si lo puedo poner Hostia, es que se mueve muchísimo, tío De hecho es que... ¿Se pongo aquí? Sí, sí, vibra que te cagas, tío Hostia, es que vibra mucho, tío Vale, aquí hay otro Esa es rara Vale, supongo que nos tenemos que mover A ver Vale, aquí sigue estando Vale, ¿es esta? Sí Pero está al revés, ¿verdad? ¿Está reflejado? Ah, puede ser que tengamos que cerrar esa puerta Vale, ya sé cómo se... Vale, ya sé cómo se cierra Hay que abrir desde este lado, vale Joder, macho, es una locura de puto juego, tío Ahí va Mira, ¿qué puedo usar esto? Claro, ¿cómo entenderlo? Digo, me resulta muy familiar Para aquellos que hayan jugado God of War Vale Baldur, en este caso Es el mismo Baldur que el de God of War Pase aquí y pone B, A, L, D, R En este caso, si os acordáis en God of War Para matar a ese dios Tiene que ser con muérdago, ¿vale? Con esas flechas verdes que tenía ¿Quién? Loki ¿Vale? Acabo de caer, tío Por eso no he sufrido ningún dolor, ¿sabes? Es fuerte, tío Es que claro, me he venido Y digo, hostia, que me está sonando un montón Pero es que claro Lo ha pintado al principio Como que era súper bueno Tal y cual Luego tú lo ves en el juego Y en plan, joder Bueno, bueno, tampoco hay, ¿sabes? ¿No puedo cerrar esta puerta ahora o qué? Se supone que es aquí, ¿no? O sea, es la... Vale, es aquí Yo pensaba que era eso Esa sombra O sea, eso reflejado Pero no es Pues no puedo cerrar aquella puerta Ahora tiene que estar por aquí Lo mismo tiene una forma to extraña, ¿sabes? A ver si alguien lo ve Me lo puede decir, ¿vale? En plan, sin problema Es que yo juraría Que es el reflejo de la luz Pero no puedo cerrar esa puerta Vale, es ese Vale, tengo que ir para allí Acabo de verlo Bueno, acabo de verlo entre comillas Vale, tengo que... Tengo que poner esto al revés O tengo que abrir esto Vale, tengo que ir para allí Tengo que abrir aquella puerta Que creo que podré Sí Creo que sí, ¿eh? A ver Y ver en esa... No, es que no es en otra realidad Es en esta No La máquina parió Vale, pues me tengo que meter En esa realidad Vale, me tengo que meter En esa realidad Sí Es por eso Entonces, ¿por qué tengo que abrir Esta puerta? Ah, porque luego si no Esto va a estar destruido Vale Supongo, ¿eh? Vale, aquí no hay nada, ¿verdad? No, aquí no hay nada Porque no me muestra ninguna señal Vale, nos tenemos que meter En esa realidad rara Vale, ¿esto cómo está? A ver Vale, esto es un puente Que está sin... Vale Creo que sí, ¿eh? ¿Ves? Ahora ya no está esa puerta ¿Ves? Ahora ese puente no existe Vale, vale Madre mía Vaya, vaya locura De todo esto, tú El arzo no existe Pero... Sí que ha abierto esta puerta Locura, ¿eh? Vale, ahora es que ya puerta No está Perfecto Joder Ahora bajo esto Me vuelvo a meter en la misma Madre mía Qué locura Ya sé Madre mía Es que esto es... Curiosote cuanto menos Lo bueno Que de momento No estamos teniendo Ningún enemigo Eso también Porque los enemigos Son un coñazo Te cagas tú Vale, ahora sí Claro, y ahora ya no hace falta Este es el propio diseño El que podemos... ¿Ves? Ya te mira Tiene más 6 cuyotamente Digo la verdad Pero bueno Esto no se puede bajar ¿Verdad? Dice, todo esto es inútil Dicen las bosques Vale, ahora... No, eso no puedo quitar No, que no puedo quitarlo Coño, que le iba a dar a eso Cuenta, cuenta Más historia Una gigante para hacerlo No, no puedo quitarlo Ella viene a caer Una ufla Y tiene vipers Para sus reinos Ella puja a la ship A la nave A la nave Con tanta fuerza Que el grano Se mueve Y los rulos Se dañan en flames Cuando a la mujer Vio que su cuerpo Se dañado en el ship Su corazón Se dañada A la grava Y se mató Se dañada a su esposa Y el pecho está enca Y enviando a los muertos A la miseria Pero, incluso así Los dios no pueden aceptar su muerte Si vamos hacia abajo, me falta un símbolo más A ti viendo a ver que hay por aquí, a ver si hay algo diferente No, vale No, tenemos que ir hacia abajo Vale Bajemos pues, creo que tengo que bajar, vale Si, pero la puerta aún no puedo abrirla Esa puerta aún no puedo abrirla Esta estaba de antes Esta que cambia exactamente A ver, me falta un símbolo más, ¿verdad? Si, de hecho me falta esa extraña guadaña Si te digo verdad Ah, es una flecha, vale Pero aún no he encontrado esa flecha Así que voy a, lo he hecho Voy a bajar y a ver si es por aquí ¿Ves? Es aquí Ah, es aquí Vale, alguna forma de flecha Voy a subir, ¿vale? Voy a subir, a ver si siguen estando las flechas No A ver No, es abajo Es abajo 100%, sí Sí, es abajo Opa, las voces, ¿eh? Me encantan, tío Está aquí A tu izquierda Abajo Vale, coño Ahí No Tengo que hacer Ay, madre mía Qué crack Dios Ahora sí Vale Pero tengo que volver hacia atrás Si te voy a volver hacia atrás Porque esto está roto, ¿verdad? Sí Ah, no, no Puedo pasar por aquí, creo, ¿eh? También te digo que es un poco temerario Pero sí Que vayamos, dice Te vas a caer No es seguro Dillian nunca se enojado por el mundo Excepto Y miraba No es seguro No es seguro No es lo que se les da No es seguro 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 Me mató por el puto Detiendo en los cojones Un puente que creía nada Que no podía ver Solo se te pareja Sienta la muerte No es seguro No es seguro Tienes los ojos Puedo ver ¿Qué pasado? Este tema de ir leyendo Mientras mantengo esto Es un poco complicado, y lo peor es que me puedo caer O sea, que esto no es automático Tengo que ir yo tranquilamente, no me voy a venir en ningún momento Si es izquierda o derecha Madre mía Es lo que me gusta, que no haya Ocho de, que no haya nada en pantalla que te indique nada Se va a tirar, ¿verdad? Perspectivas variadas Es el ogro que me han notado Pasa que no se ve Oh, Dios ¿Viste? Ah, este es el marido El Dillian Esto es real No puede ver a tus ojos No puede Mi propio padre fue nacido No tiene la idea más de lo que la noche parece El nombre oscuro significa lo que la noche parece El nombre oscuro significa lo que la noche es la noche No, y este juego con auriculares o audífonos es una barbaridad Si alguien está miedo de la noche ¿Puedo resolverlos por... ...puedo retirar su voz? ¿Puedo dejarlo? Pero tú, te deshacaste el mundo hermoso Tú Y solo tú, puedes ver Solo para ser ridos de tus sueños ¿O es este el precio que te pagaste por el regalo que tienes? El regalo que te hace tan especial en mi mente. Solo una parte de la persona que me ama. ¿Y ha bajado? ¿Qué es lo que se nota? ¿Si esto es inútil? Las voces como intentan desanimarlas, en plan, insisto, no vale para nada, ¿y si todo esto es inútil? Nos falta este último. Estoy flipando, la verdad. Te digo una cosa, cada vez, yo que sé, cada hora que va pasando en el juego o cada minuto es totalmente diferente, nada repetitivo, todo es en plan... El tema de buscar las luces es igual, cada vez son diferentes. Te digo que su viejo padre, Odin, dio su ojo en cambio de una bebida de Mimir, el well de sabiduría. Mimir... Me mirar a la cabeza que teníamos en God of War, atada en el culo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No lo veo. ¿Dónde estoy? No lo veo. ¿Quién es ahí? Qué miedo, no? ¿Que repelús, coña? ¿Me escuchas? Y hay un camino fuera No puedo decir de dónde viene Sí, lo puedes